lo que están haciendo es por el término de la violencia y eso es muy preocupante vemos lo de Rocío San Miguel un montón de personas que han sido en estos últimos meses incluso se han hecho pedidos de captura por terrorismo o traición a plata o cualquier otra locura que nos imaginemos en el caso de un gran amigo como es Pedro Uruchurto que sabemos que también le han hecho lo mismo, le han inventado cosas completamente delirantes, o sea el régimen maduró cuando empieza a perder poder por esta vía, lamentablemente y es lo que estamos viendo empiezan a desesperarse, van por el camino de la violencia